Señor 305, gracias a la verdad, amigos de los egomistas, la cosa es que ellos se lo quieren. De go de go de, de go de go a, 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 de go de go a. Ni como para ti, ni nada para mi, porque será así. en un mundo feliz no puedes compartir estar y recibir egoísta parece que fuera vos vamos a estar claro mami deja la muera dime con quien tu guardas y de ello que tu veas como de si mi abuela aquí no va a tiempo el tiempo es dinero y el que nos tiene cuando no siento que se vaya con el tiempo la de mi rey el mundo más feliz en mi tiempo y no sabes bien como me apreciendo el mundo más feliz y este fue tu fin de egoísta ego, 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 ego egoísta ego, 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 ego egoísta me distrutí a ser guapita de mi piel te lo perdiste tu egoísta pensando solo en ti abriste fuego en mi maldito compañero egoísta egoísta no soy ayer maldito ni hoy realísticamente si vivo ya tú fácilmente conmigo tierra brillado no matas soltado ten cuidado con el fuego que armando un reo un segundo no matas soltado una una y bajo una 15 ayer y y y la la Y ya, 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 y ya. Cuando va a los tiempos, no olvido el tiempo, mi boca es tan sello, de más me vale ahora. Me voy con el tiempo, me llevo recuerdos, cachorro, pura, choro, ya, por parte del otro, Un segundo más de mí de mi tiempo, y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más de ti, y ese fue tu fin, hey, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!